Sin ninguna duda que ha sido una temporada exitosa. Exitosa, Solón ha vuelto a ser una... Incluso en esta rareza, en esta incertidumbre propuesta por la pandemia, uno típico de la temporada, ha sido una de las ciudades más elegidas del país. Y eso nos ha traído una bocanada de aire fresco, ¿no? Desde el Económico y de otros aspectos también. Porque, como te decía anteriormente, tenemos una matriz que depende del turismo y del comercio. Y el 3 de diciembre no sabíamos si iba a haber temporada, no sabíamos, teníamos mucha duda, mucha incertidumbre. Y hoy podemos celebrar que hemos tenido una temporada exitosa, por supuesto, dentro de los parámetros que nos propone la pandemia. Pero muy bueno, el balance es muy positivo. Levantamos el domingo pasado los controles que mantenimos en el ingreso de la ciudad. Un trabajo importantísimo que hicimos desde la gestión municipal para poder gestionar la avenida de tantos visitantes con una aplicación propia que desarrollamos que nos permitía identificar rápidamente dónde estaba cada uno de los visitantes de la ciudad. Así pasó con algunos casos relacionados al COVID de visitantes que pudimos gestionar rápidamente. Cobramos una tasa sanitaria. La verdad es que el valor es muy económico. Eran 100 pesos por día de salida, por vehículo, por grupo familiar. Fue, mirá, tendrían un 99% muy bien aceptada por los visitantes. Porque además eso tenía un correlato, ¿no? Nosotros montamos todo un sistema en operativo verano con dos carpas sanitarias, con médicos y enfermeros en las playas. Y bueno, le brindaba también al visitante esa seguridad al sentirse cuidado al ingreso. Le pedíamos la reserva y demás. Y todas esas cuestiones hacían que el visitante se sienta cuidado. Y por supuesto, el pago de la tasa era para solventar todos esos gastos que como muchos otros que se fueron sumando a las municipalidades durante esta pandemia tuvimos que solventarlo con recursos propios, ¿no?